Empezó el 2022 y también llegó la primera convocatoria de Ricardo Gareca. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy, que también es el primer video del año, vamos a comentar la convocatoria de Gareca para los amistosos ante Panamá y Jamaica. A decir verdad, este video tendría que haber salido hace unos días, pero como estábamos con el tema del rewind para el canal, fin de año y todo, pues se retrasó un poco. Y esta convocatoria tiene la particularidad que es la última convocatoria del 2021 de Gareca y al mismo tiempo también es la primera del 2022, porque la lista de jugadores se del 30, pero recién se va a hacer efectiva este año. En el video de hoy vamos a comentar los jugadores que están, que como se esperaban iban a ser del torneo local, dado que no es una fecha en la que los clubes estén obligados a ceder los jugadores, a los clubes internacionales me refiero, porque los del torneo local sí lo tienen que hacer, pero además Gareca va a poder contar con los jugadores de la MLS. Y como siempre, toda convocatoria de Gareca desata polémica, sobre todo por los jugadores a los que sigue llamando y que a muchos no les gustan, también por los jugadores que muchos creen que debían estar, pero finalmente no los llaman, ahí es donde le empiezan a decir argollero a Gareca. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de eso, los jugadores que han sido convocados, algunos regresan a la selección, hay uno por ahí que recibe su primer llamado, también la polémica acerca de los futbolistas que podrían haber estado, pero finalmente Gareca no los considera, y lo más importante también, entender cuál es el objetivo de Gareca con estos amistosos. Quizás de esa forma podemos entender un poco mejor el criterio que utiliza para hacer esta convocatoria. Ey, antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar un like para que este canal pueda seguir creciendo. Estamos muy cerca de los 200.000 suscriptores, y apenas lleguemos a la meta vamos a organizar un sorteo para los seguidores del canal. En este 2022 espero poder realizar sorteos mensuales a través de mi cuenta de Instagram. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Ricardo Gareca lanza su primera convocatoria del 2022 en las últimas horas del 2021. Y como toda convocatoria del Tigre, siempre tiene polémica porque no pueden estar todos los que les gusta el público. Y ya se sabía que la convocatoria tenía que ser de jugadores del torneo local, y quizás algunos se sorprendieron que la convocatoria oficial, la que se mostró en las redes sociales de la federación, solamente aparezcan 15 futbolistas. Lo cierto es que para ese momento todavía no podían anunciar la convocatoria de los jugadores de la MLS, que también estaban entrenando en la Videna, pero aún no recibían la confirmación oficial de sus clubes. Para el momento que grabo esto ya se sabe que Gareca va a poder contar con esos jugadores, tanto de los que son titulares, como es el caso de Galece, Callens y Marcos López, como también de los que han quedado un poco olvidados. Y este vendría siendo el caso de Lorejita Flores, también de Andy Polo, Jordi Reina, e incluso Yoshimar Yotun, que no es de la MLS pero actualmente se encuentra sin equipo. Pero no estaría del 100% seguro que Gareca pueda contar para los amistosos con Yotun, porque quizás termina consiguiendo contrato en estos próximos días. De los jugadores europeos solamente va a estar Sergio Peña, porque la liga sueca está paralizada, así que su club no tiene problema en que vaya entrenando con la selección peruana. Y sí podría estar en los amistosos, a diferencia, por ejemplo, de Tapia, de La Padula, de Carrillo, de Cueva, que no tienen la autorización de sus clubes para poder jugar estos partidos. Imagínate lo que sería que le den permiso a Carrillo y a Cueva, que están en el último rincón del planeta, para que vengan a jugar un amistoso contra Panamá y Jamaica. Obviamente no los van a dejar. Otra cosa que me termina llamando la atención es que Gareca ya no cuenta con Rui Díaz. Pero como diría Jason, vamos por partes. Comencemos hablando de los futbolistas del torneo local que han sido convocados. ¿Quiénes son estos 15 jugadores? Bueno, a decir verdad, es un combinado de Alianza, Laú y Cristal. Hay 3 jugadores de Laú, 5 de Alianza, 6 de Sporting Cristal, que es el equipo que más convocados tiene, y apenas un jugador de la César Vallejo, que es el único equipo de provincia que tiene convocados. Usualmente también llamaban a Raciel García, pero ya no está el cienciano, se fue a jugar a Colombia y por lo mismo no puede estar en esta convocatoria. Cristian Ramos también solía ser convocado como jugador de la Vallejo, pero ahora ha pasado a las filas de Alianza. Lo cual también nos hace notar que Gareca tiene mucho ojo en estos 3 equipos, por encima de otros clubes del torneo peruano. A criterio del Tigre, están un peldaño por abajo en el rendimiento. Y vamos a comenzar en el arco, donde la convocatoria de José Carvalho no sorprende a nadie. El arquero de la U siempre es considerado por Gareca, pero lo que sí sorprende es que ya no está convocando a Carlos Cásseda, que por muchos años fue el suplente de Galese, sin importar cuál fuera su rendimiento en el torneo local. Con su salida también hay un equipo de provincia como es Melgar, que pierde a un jugador de selección. Y su salida se produce por el ingreso de Ángelo Campos, que se ganó su primera convocatoria en el mes de noviembre. Está claro que para Gareca sigue siendo el tercer arquero, pero con su convocatoria Alianza gana un nuevo jugador en la selección nacional. Y ahora vamos a hablar de los back centrales, donde llama la atención la convocatoria de Gianfranco Chávez, un futbolista al que Gareca ya ha convocado antes, aunque pocas veces. Junto a él también está Cristian Ramos, que es siempre convocado por Gareca e incluso es titular. Y el único futbolista de provincia es Renzo Garcés, jugador de la César Vallejo, quien también suele ser convocado por Gareca, pero nunca le da minutos. Y quizás esto tampoco vaya a cambiar en estos amistosos, dado que Callens va a estar disponible y la pareja de centrales que Gareca vaya a usar sea la misma que va a usar en las eliminatorias, Callens con Ramos. Por los laterales está convocado Nilsson Loyola, aunque se sabe que el titular en ambos amistosos tendría que ser Marcos López, que no está en la lista oficial de convocados, pero está entrenando en la Viena con los jugadores de la MLS. Por ese sector, Gareca tiene claro de quién va a reemplazar a Trauco en Barranquilla. Las dudas sí aparecen en el lateral derecho, donde nuevamente está convocado Aldo Corzo, que nunca puede faltar en una convocatoria de Gareca. Mucha gente no le tiene confianza, pero Gareca sí. Ha enfrentado tantas batallas con Aldo que siempre lo tiene en consideración. También convoca Gilmar Lora, que ya ha tenido la oportunidad de ser titular y tener varios partidos con Perú. Y la otra opción que aparece es Oslin Mora, que tras un gran año es convocado nuevamente a la selección. Mora ya debutó en Bolivia, no le fue muy bien que digamos, pero me parece que de los tres es el que menos opciones tiene de quedarse con el puesto, porque principalmente Mora me parece más un carrilero que un lateral derecho. Y si bien creo que Gareca le va a dar un partido a Corzo y otro a Lora, se va a terminar decantando por Corzo, como en la mayoría de partidos importantes que ha tenido que afrontar, cuando no ha tenido disponible advíncula. Y en el medio campo hay que tener en cuenta que Gareca no va a contar con ninguno de sus habituales titulares. Renato Tapia no puede venir, Pedro Aquino tampoco, Wilder Cartagena también anda por el Medio Oriente, por lo que ha tenido que convocar jugadores de corte del torneo local, entre los que regresa Josemir Bayón, que al inicio de la era Gareca era titular, con el tiempo fue borrado, el argumento que dieron en su momento fue que era el jugador que más pases cerraba. Lo cierto es que Bayón ha tenido un gran año con Alianza, ha sido uno de los mejores del torneo local, y vuelve a ser considerado para la selección peruana. Otro al que Gareca siempre llame es Horacio Calcaterra, un volante que sabe pegar, también tiene recuperación de pelota, y le llega su primera convocatoria a Jesús Castillo, también de Sporting Cristal. Un futbolista que ganó mucho rodaje en el 2021, Gareca decide darle su primera convocatoria para estos amistosos, aunque las posibilidades de que quede en la lista para las eliminatorias es muy complicada, considerando que ya van a regresar los jugadores del extranjero. Y también está Christopher González, que va a estar siempre en las convocatorias de Gareca en lo que resta de eliminatoria. A estos hay que sumarle a Sergio Peña y a Loreja Flores, que están entrenando también en Videna. En la delantera Gareca convoca a Alex Valera, que viene haciendo goles en la U, y también llama a la Foquita Farfán, que es uno de los hombres de más jerarquía en la selección peruana. A pesar de que hoy en día Jefferson ya no puede jugar 90 minutos, Gareca lo sigue considerando una pieza importante en su equipo. Pero habría que pensar entonces quién va a ser el titular en los amistosos, entendiendo que Farfán no va a ser del arranque. Ahí le podría llegar la oportunidad a Alex Valera, porque además Ruiz Díaz tampoco está en la lista. Y ahora vamos a hablar de los jugadores que algunos consideran debieron haber sido llamados, entendiendo que solamente vamos a mencionar futbolistas del torneo local, porque por ahí algún despistado va a preguntar por qué no llamaron a Dulanto, o peor aún, a Benavente. Y uno de los jugadores que más se reclama es a Percy Liza, un jugador joven que ha destacado en Sporting Cristal, pero a mí me parece que la razón por la cual Gareca no lo considera es porque ya tiene el puesto cubierto con Valera, también está Jefferson Farfán, que es su alternativa para los segundos tiempos. Pero aún más importante que eso, Liza anda por Europa y se dice que está buscando equipo. Por ahí la información reciente indica que está a punto de cerrar un contrato con el Anderlecht, cosa que sería un salto muy importante en su carrera, y que si llega a tener continuidad en Bélgica, sin lugar a dudas va a terminar siendo un jugador de selección importante. Pero me parece que Gareca por ese lado no lo quiere sacar de ese momento de concentración, de elegir su nuevo equipo, en lo que vendría siendo un giro importante en su carrera. Otro jugador que parece Gareca ya no tiene en consideración es Luis Iberico. Lo recordamos que estuvo presente en la victoria en Quito, pero luego Gareca dejó de llamarlo. E Iberico es uno de los jugadores peruanos con más gol en la Liga 1. Pero digamos que Gareca no le encuentra un lugar en el equipo. Otro mediocampista al que Gareca no le da mucha chance es a Jairo Concha, una de las piezas más destacadas de la alianza campeón. Pero entendiendo que tendría que discutirle el puesto a Cristopher González o a Sergio Peña, Gareca tampoco le encuentra mucho lugar. Y siendo sinceros, es muy complicado que Jairo se meta a la selección a falta de 4 partidos decisivos. Gareca tiene un grupo bastante cerrado ya para este momento. Y sacarle el puesto a alguno en el mediocampo está muy complicado. Si te das cuenta en el medio, los nuevos convocados son principalmente porque no puede venir ni Tapia, ni Cartagena, ni Aquino. Y a eso también se debe el llamado de Calcaterra, Bayón y Castillo. Y aquí es donde muchos pueden decir que Gareca es argollero, que no le da la oportunidad a los nuevos talentos y muchas cosas más. Pero pensando un poco para buscar una respuesta más racional, hay que tener en consideración cuál es el objetivo de estos amistosos. Porque la palabra amistoso le hace pensar a mucho que vamos a ir a buscar, probar nuevos jugadores. Y yo no creo que ese sea el caso. Estos amistosos ante Panamá y Jamaica son una oportunidad para que Perú le dé rodaje a los futbolistas que van a salir a enfrentar los cuatro partidos decisivos que quedan de eliminatorias. Para Gareca, por ejemplo, resulta muy importante que los futbolistas de la MLS lleguen con algo de rodaje al partido en Barranquilla. Sobre todo Marcos López, que va a ser titular. También Alexander Callens, Pedro Galese. Por ahí, ir viendo a la oreja a flores a ver si puede ser importante para el equipo nuevamente. Definir si va a jugar con Corzo de titular o con Lora. O por ahí puede destacar un poco Slim Mora. Pero la lista final de los jugadores que van a salir a afrontar los partidos me parece que ya está hecha en la cabeza de Gareca. Sergio Peña es otro futbolista que estaría parado en Europa, dado que la Liga Sueca todavía no inicia. Bayón, Castillo, Calcaterra. Alguno de ellos va a tener que arrancar el titular. Pero también me queda claro que no se van a quedar porque luego va a regresar Tapia, Aquino, Cartagena. El mismo Yoshimar Yotun podría ser parte de estos amistosos. Entonces al final no hace mucho sentido que Gareca esté convocando futbolistas nuevos. Porque pensar que va a apostar por ellos en Barranquilla, pues no hace mucho sentido. Percy Liza, por ejemplo, tendría delante de él a La Padula, Farfán, Valera. Jairo Concha la tendría incluso más complicada con Sergio Peña, Yotun, el mismo Canchita González. Gareca ya tiene el grupo cerrado para afrontar estos cuatro partidos. Y si bien al público, al hincha le gusta ver nuevos jugadores, de momento lo principal para Gareca viene siendo eso. La continuidad de los futbolistas que vienen parados tanto en Estados Unidos como en Europa, que bueno, el único caso es Sergio Peña. Y además, ¿por qué no? Ir dando rodaje a los jugadores del torneo local, como la Sombra Ramos, el mismo Christopher González. En la cabeza del Tigre y de todos los jugadores de la selección peruana solo está Barranquilla. Y para este momento Gareca ya tiene más que definida cuál será su lista de soldados para afrontar las últimas cuatro finales. El que sí creo que va a tener una oportunidad de oro es Valera, que seguramente arranque de titular en ambos amistosos. Y si bien no ha tenido muchas oportunidades con la selección, se le recuerda por fallar algunas ocasiones muy claras. Si no me equivoco, una ante Brasil y la otra ante Venezuela. A un delantero nunca le viene mal meter goles, así sea un amistoso. Esperemos también que La Foquita pueda volver a encontrarse con el gol. ¿Hace cuánto que Jefferson no marca un gol con Perú? Y a pesar que está en los últimos capítulos de su carrera, al menos en el partido en Buenos Aires demostró que con una carrera, con una explosión, que no puede tener muchas en el partido es cierto, pero con alguna puede complicar a la defensa. Si lo pudo hacer con Argentina, lo puede hacer con cualquier otra selección de Sudamérica. Pero ya no es un futbolista para partidos largos, sino para momentos cruciales. Además hay que mencionar que también están entrenando Jordi Reina y Andy Polo, futbolistas a los que Gareca consideró a Polo más que a Reina claramente, pero que quedaron fuera de la selección por mucho tiempo. El caso de Polo fue exactamente por una lesión muy grave. Quizás también tengan la oportunidad de reaparecer para estos amistosos. Pero principalmente me parece que Gareca va a buscar darle minutos a Loreja Flores, un jugador que fue vital en la eliminatoria para Rusia, pero que durante toda esta eliminatoria ha sido intrascendente. ¿Cuándo ha sido la última vez que Loreja Flores jugó un buen partido? Yo, por ejemplo, no me acuerdo. Ya sea por las lesiones o por su cambio a la MLS, lo cierto es que el Orejitas bajó bastante el nivel y su capacidad goleadora con la camiseta peruana se esfumó por completo. Ahí Perú perdió un jugador muy importante. Veamos si Gareca puede hacer algo para recuperarlo. No va a ser el Flores de la eliminatoria pasada, pero capaz puede recordar que en esa zurda tiene un remate de larga distancia que nos puede ser útil. Gareca necesita que el equipo caliente motores porque en el calor de Barranquilla y con Ecuador en Lima, tiene que conseguir al menos una victoria. Y son dos rivales muy jodidos. Veamos cuánto provecho le puede sacar el tigre a estos amistosos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Ahora déjame saber en los comentarios ¿Qué jugador sientes tú que debió haber estado en este llamado a la selección? ¿O debería tener oportunidad de sumar minutos en los amistosos? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho porque en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Y así mucho más que decir, me despido. Arrancamos este 2022 con todo y en este inicio del 2022 vamos a gritar bien fuerte ¡Arriba Perú!